La diputada del PSOE, Maida Daouz, ha calificado de fracaso absoluto la política social del Partido Popular. Lo ha hecho después de poner sobre la mesa que Ceuta sigue encabezando un año más las estadísticas relativas a pobreza y pobreza severa. Unas estadísticas ha continuado que el Gobierno pone en duda, a pesar de que vengan elaboradas por organismos internacionales y, en muchos casos, dependientes de la Unión Europea. Una vez más, por desgracia, un año más, somos campeones en pobreza, líderes de pobreza severa, miles de familias que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Pero, bueno, el Gobierno de la ciudad lo achaca porque no son informes verídicos. ¿Cómo no van a ser informes verídicos, estudios hechos a nivel de la Unión Europea, estudios que se encargan a gente y la plataforma del tercer sector en verificar estos datos? ¿Y cómo no va a ser importante? Es que los políticos y los que exigimos respuestas inmediatas no somos exagerados. La exageración está en esas cifras, en esas cifras que nos marcan un año más, como bien he dicho antes, el fracaso absoluto en políticas sociales del Gobierno del Partido Popular. En este marco, la diputada socialista no puede entender que 300 menores de la ciudad hayan quedado excluidos de los comedores escolares. Una situación que considera bochornosa y vergonzosa, especialmente porque desde hace meses se sabía que se iba a producir. Daud ha explicado que quien requiere este servicio no lo hace por gusto y ha recordado que hay muchas familias que no tienen un plato que poner en sus mesas. Bochornosa y vergonzosa, porque es que ya nos retrata el Gobierno del Partido Popular un año más y una vez más en el fracaso de sus políticas. Es una situación que sabíamos que iba a ocurrir y que tenían también medios necesarios para permitir que no ocurra. Y en estos momentos nos encontramos con que 300 escolares, 300 niñas y niños sin recursos y sin medios se encuentren sin un comedor escolar, que era un derecho básico y fundamental para estos niños y estas familias. Respecto a las soluciones ante este tipo de situaciones, la diputada del PSOE considera que pasan por una mayor coordinación entre las consejerías de Educación y Asuntos Sociales, así como por un mayor diálogo con el Ministerio de Educación, de tal modo que todos los pequeños que lo necesiten puedan contar con un servicio que para la diputada socialista es básico en una ciudad como Ceuta. Pero por coordinarse entre ellos. Yo creo que vemos que el Gobierno de la ciudad va en solitario, cada consejería va a lo suyo y vemos que unas consejerías, tanto como de Asuntos Sociales como de Educación, pues creo que no se han sentado y han visto y han valorado esta situación. Porque si fuera así, hubieran seguro llegado a un acuerdo con el Ministerio y haber solventado estas carencias que estamos sufriendo en estos momentos. Gracias por ver el video.